Saludos, Tiempo de Calo Deporte en Canal 54 de Bozado Blanco en este jueves 28 de diciembre. Estamos llegando al final de este curso deportivo 2017. El 2017 tenemos alguna que otra actividad para este último fin de semana del año en curso. Y hoy dos equipos pozalbenses han tenido competición oficial. Hablamos del mundo de la canasta. El cadete femenino se ha desplazado a la Carlota, mientras que el infantil masculino jugaba en la tarde de hoy en el pabellón Don Bosco frente al Bujalance. Este último fin de semana deportivo del 2017 nos trae mañana en el Polideportivo Municipal a partir de las 4 de la tarde el trofeo Navidad de fútbol base que organiza el Club Deportivo Pozo Blanco en colaboración con la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de nuestra ciudad. En la categoría infantil, un triangular, donde se medirán los dos equipos del Club Deportivo Pozo Blanco y el Don Bosco y en la categoría cadete. Y en categoría cadete, los dos equipos del Club Deportivo Pozo Blanco, el Peñarroya, Atlético Villanueva y el Seneca de Liga Nacional. Y el sábado más fútbol base con la celebración también en el Polideportivo Municipal de la quinta edición del Memorial Antonio Gómez, que contará con 400 jugadores en 28 equipos en las categorías de BB, Prebenjamín, Benjamín, Alevín, Infantil y Cadete. Los clubes participantes, la Escuela de Fútbol Base Pozo Blanco, el Fútbol Sala de Pozo Blanco, la Agrupación Deportiva El Viso, el Atlético Villanueva Fútbol Base, el Club Deportivo Hinojosa, Club Deportivo Villanueva del Duque, Racing Club Córdoba, Club Deportivo Mojino y el Anfitrión, el Juventud de Pozo Blanco. La novedad de esta quinta edición es que se disputa en el Polideportivo Municipal superficie de césped natural y, como es habitual, todo lo que se recaude irá destinado a la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer de Pozo Blanco. El quinto memorial Antonio Gómez, Ciudad de Pozo Blanco, comenzará a las 9 y media de la mañana. Aún están a tiempo de inscribirse en el tradicional torneo de tenis teibre que se celebra el próximo sábado en el pabellón municipal Juan Manuel Sepúlveda en las inscripciones hasta mañana viernes. El año deportivo 2017 finalizará con la octava Carrera San Silvestre Solidaria el próximo domingo, día 31, a partir de la 1 del mediodía, para las carreras infantiles y 1 y media para la carrera absoluta. La novedad de esta edición es que se celebra en el Boulevard de la Avenida Villanueva de Córdoba junto a la Cafetería El Estudiante. Organiza el Club Padre Pozo Blanco y el Ayuntamiento de nuestra ciudad en colaboración con el Club Deportivo Pozo Blanco, Club Balomano Pozo Blanco, la Escuela de Fútbol Base, el Fútbol Sala Pozo Blanco, el Club Maratón, Cafetería El Estudiante y todo lo recaudado. Irá destinado este año a la Asociación Recuerda de Familiares de Enfermos de Alzheimer de los Pedroches, la San Silvestre Solidaria, que se presentaba en el día de ayer. Habrá regalos para todos los niños asistentes, así como una gran paella para todos, la inscripción solidaria, 2 euros. Otras localidades de nuestra comarca ya han celebrado la tradicional San Silvestre el pasado sábado en el Viso de los Pedroches, con una importante presencia de atletas y ex-atletas del Club Atletismo Pozo Blanco Ginés. Algunos de ellos coparon los primeros puestos en categoría masculina. El campeón fue Juan Carlos Beretón Cantero, ex del Club Atletismo Pozo Blanco Ginés, que este año ha firmado por el Club Antorcha Andújar de Jaén. Sus campeón fue Juan Moreno Fernández y tercer clasificado Carlos Jurado Herrera, otro atleta que militó en el club y ahora defiende los colores del equipo de Peñarroya. En Fémina, dos atletas del Club, Noelia Castillo López y Cristina López Madueño, ocuparon los dos primeros puestos acompañados por Ana Ríquez Ponte. ¡Enhorabuena a todos! La Asociación de Periodistas Deportivos de Córdoba ha dado a conocer los premiados del ejercicio 2017. Tras la asamblea anual celebrada en nuestra capital, la Asociación de Periodistas Deportivos de Córdoba eligió, a su juicio, a los mejores del 2017. El jugador de Fútbol Sala Lolo Urbano como mejor deportista, el ITEA Córdoba Club Fútbol de Fútbol Sala como mejor club, la Andalucía Bike & Race como mejor evento, el Deportivo Córdoba como promoción del deporte y el jugador de pádel Javi Garrido en el apartado de Promesa. Además, le fueron concedidas menciones a los árbitros Antonio Conde de Vázquez y María José Villegas de Fútbol, al golfista Víctor Pastor y al nadador Javier Zorzano, al atleta Loli Jiménez y al futbolista Antonio Blanco, así como al Saler Cosmetis San Fermín de Puente Genil y al Club Deportivo Pozoalbense Femenino por sus respectivos ascensos. Enhorabuena a todos los premiados y a los que tendrán esa mención, muy especialmente al Pozoalbense Femenino que este año ha hecho historia con su ascenso a la segunda categoría nacional del fútbol femenino. Precisamente, con los goles anotados y encajados de la primera vuelta del campeonato por el equipo pozoalbense, vamos a dejarle ahora. Mañana volvemos con nuestro último programa de este curso deportivo 2017 que valoraremos con el concejal delegado de deportes del Ayuntamiento de nuestra ciudad, Pedro García Guillén.